Son millones hechas de gilipollas los que hay en el mundo Gente toma la muda de droga y eso es absurdo Que se hagan todos el mismo pelo como tontos Camisetas tirantes y los pantalones cortos Cuando sales de fiesta es como estar en la selva Ver quien es mas macho para ligarse a la hembra Y en verdad, esa gente son bipolares Como zombies que no viven sin sus redes sociales Soy la suela de tus hyber, volo alto como un ave Mis tintos camino en el camino de los riders Mother, gracias por darme fuerza Peri, 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 strong, corre por mis venas No temas, esto frena, mi estilo quema Hago temas, ya vos quemas en poemas Yo race en esta shit, cubro, confía en mi Tengo limpio mi spirit, siente mi flow, sencilla 2013, on fou la merde a Ruega C'est como el chileu, me bitch y me guenta El malandro nos con sueca de Valencia, Franciatela El malandro nos con sueca de Valencia, Franciatela C'est le juge de pute, nous ferme les portes Piste de pute, nous ferme les portes Bienvenue dans le CCC, c'est Peruzzi qui hausse la cote On a grandi sans les codes, baisé sans capote Grâce sur vos modes, suivi les traces d'Al Capone Toujours un split dans la folle, dans le coffre, une poche Tu nous testes, on t'a moche, un bacage de l'Avenue Feu Le vice, le pactole, le patrol, équipe et le sport C'est pour vous, pas des sports, fermez vos gueules L'avenir est mort, j'ai pris des piges de frites J'ai pris des billes d'envie, jamais de flash de tiges Lume le beat sous script, flanquer les femmes et les enfants L'équipe arrive, ça risque d'être tort Je prendrai des riches jusqu'à ma mort, c'est mon combat jusqu'à la mort On a peur du tout puissant, et du sort qui nous réserve On se préserve de certaines choses, mais le chétane nous met à l'Ouest On a peur du tout puissant, et du sort qui nous réserve On se préserve de certaines choses, mais le chétane nous met à l'Ouest 2013, on fout la merde à Ruega C'est promettireux, mes bitches et mes gangsters Somos tres amers rapaces, les scones rap Primo Ritir, Uresli, Peruzzi et l'instrumental 2013, on fout la merde à Ruega C'est promettireux, mes bitches et mes gangsters El malangono est con sueca de Valencia, Francia, Terra Es normal, alianza con Gullera El deseo y todo MC es sonar como en Paris No hay sentimiento y movimiento urbano con un feeling no es benéfico Artístico, clásico y muy técnico El arte callejero son raperos con sus dedos en barrios Parques, desgaste, plazas o pafetos sin censuras y con peros No comparo estilos serios, plazando besamientos con un boli lo reflejo Es lo cierto, cree en mí Combatir pánico, escénico, algo histórico en tu hermanos El Perú, chirriti, claro, no hay competición en rap Hacia mi público está claro Histérico me pongo, me pregunto, ¿por qué y cuándo? Son malotes pa' mirar que en escenario estilos barrios Es normal que hayan mercenarios de posturas Con caretos de enfadados soy sicario Es normal que el mal sea la norma Su normal aportan a idea buena, te conformas 2013, on fu la mierda fruega T'es prometido, me bitch y me quinta Somos tres a ver rapaces en esto del rap Primo, Ricky, Rurreti, Perucci y la instrumental 2013, on fu la mierda fruega T'es prometido, me bitch y me quinta Hermanándonos con sueca de Valencia, Francia, Tela Es normal, alianza con Cullera Fui, Rurreti, Perucci, Rurreti, Perucci